Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, a sencillamente a mi manera. Muchas gracias por estar ahí. Voy a hacer una receta, voy a seguir con recetas de mermelada. En esta ocasión voy a hacer una receta fantástica, pero fantástica. Una mermelada de fresas al cava. Si os gustan las fresas y os gusta el cava, esta mermelada no la podéis perder, porque está exquisita, de verdad. Además muy sencilla, muy rápida de hacer, bueno, y queda espectacular. Yo ya sabéis por otras recetas, por otros vídeos, si seguís los vídeos de mermelada, si no os lo digo, que yo casi todas las mermeladas las dejo en vacilación. Dependiendo de la fruta que sea, la dejo más tiempo o menos tiempo. En este caso, las fresas las he dejado en maceración 5 horas, en el frigorífico, con el azúcar. Los ingredientes os los dejo en la cajita de información, así como alguna cosa que se me pueda olvidar. Si no es imprescindible la maceración, si no queréis hacérsela, pues directamente las fresas y el azúcar al recipiente donde vayáis a cocerlos. Yo en mi caso os digo que sí que lo hago porque me gusta la consistencia, la textura y el sabor que tiene, si la dejo macerando. Pero no es imprescindible ese paso. Las fresas yo las he dejado tal cual, las he lavado muy bien, les he quitado el rabito y tal, y las he dejado así tal cual enteras. Luego yo después ya, después de la cocción, lo que hago es que las trituro un poquito porque a mí me gusta ver los trocitos. Pero bueno, eso ya va en gusto. Si a vosotros no os gusta ver los trocitos, bueno, pues la batís y la dejáis en la textura que vosotros queráis. Entonces, el siguiente paso, pues eso, es ponerla en el cazo, en el recipiente donde vayáis a hacerla. Yo mi vitrocerámica tiene una potencia de un 9, la voy a poner en principio en un 6 y cuando empiece a cocer, pues ya la pongo en un 4 o en un 5 dependiendo. Bueno, sé como yo lo vea, lo importante es que tiene que cocer, en todo momento tiene que estar cociendo, eso es muy importante. Entonces, lo que hago es que la tapo, si no tienes una tapadera, bueno, pues podéis ponerle papel de aluminio, que también, que también os sirve, y dejarla así, cuando empiece a hervir, pues ya os digo el siguiente paso. Muy importante, ir removiendo de vez en cuando para que no se pegue. Si veis que se os pega un poquito, que no creo, echáis un poquito de agua, pero muy poquito. Ahora que ha empezado a hervir, lo he bajado ya un 5, le echo el zumo de limón. No sé si os he dicho, no me he acordado, si os he dicho que los ingredientes os los dejo en la caja de información, y si alguna cosa se me olvida, pues también os lo dejo en la caja de información. Perdonad, pero no me he acordado si lo he dicho o no. Tapo, vuelvo a esperar a que hierva, para incorporarle el cava. Ha empezado a hervir, lo voy a dejar dos o tres minutos, y mientras os voy a decir, yo lo que hago, le pongo un termómetro de cocina, cuando llega a los 105 grados, en ese punto, ya está la mermelada. Os voy a dar un truco, bueno, siempre lo doy, en todos los vídeos que hago de mermeladas, doy el truco y digo siempre lo mismo, porque es así, es como yo lo hago. Os voy a dar un truco, por si no tenéis termómetro de cocina, y es que, cuando empieza a hervir, la fruta, ponéis un platito en el congelador, a los 20 minutos sacáis el plato, echáis una cucharada de mermelada, y con el cuchillo la partís así, por la mitad, y si veis que no se junta, es que la mermelada ya está en su punto. Pues han pasado tres minutos, y le echo el cava. Ahora dejo que se reduzca a fuego, a un 6, le voy a poner un 6, para que reduzca, y lo voy a dejar, pues eso, así en el 6, unos cinco minutos, y después lo bajo ya al 5, y entre el 5 y el 4, ya lo dejo continuamente, removiendo de vez en cuando, hasta que se haga la mermelada. Aunque quede líquida, en principio la mermelada no importa, porque ya os digo que al enfriarse, ya coge la consistencia que tiene que coger, y ya espesa. Entonces no os preocupéis si queda líquida. Si por lo que sea, una vez ya que se enfríe, os queda ya muy espesa para vuestro gusto, lo que podéis hacer es echarle un poquitín de agua, la volvéis a poner en el fuego, cocéis nada, 3 o 4 segundos, y con eso es suficiente, ya se queda la textura que tiene que quedarse. Otra cosa importante que también os quería decir, es que a la hora de remover, tenéis que ir removiendo de vez en cuando, y también las paredes del recipiente donde estéis haciendo la mermelada, pues para que el azúcar no se cristalice, también muy importante. Las proporciones de azúcar que se echan al hacer las mermeladas, tienen su porqué, y es que el azúcar es muy buen conservante, además de ayudar a darle esa consistencia y esa textura que suelen tener las mermeladas. Y el zumo de limón, pues el zumo de limón se echa porque es un antioxidante maravilloso y también le da muy buen sabor, en este caso, a las mermeladas. La mermelada ya está. El termómetro ha indicado 105 grados centígrados y ya la he retirado. Lo que hago ahora, la dejo entibiar, le paso un poquito a la batidora, pero un poquito solo, porque a mí me gusta que se vean los trocitos. Después la dejo enfriar en el frigorífico, pues una o dos horas y ya os la... La he tenido en el frigorífico una hora y media. Mirad qué textura ha cogido. Maravillosa, estupenda, perfecta. Para mi gusto, perfecta. Os animo a que hagáis esta deliciosa, pero deliciosa y exquisita, mermelada de fresas al cava. Os va a encantar, de verdad. Si os gustan las fresas y el cava, os va a encantar. Magnífica. Si os ha gustado esta receta, si queréis, suscribiros. Si lo hacéis, pues por favor activad la campanita para que os vayan llegando los diferentes vídeos que voy subiendo. Darle a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales. Y nada, os espero en el próximo vídeo, amigos. Que tengáis un buen día. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.